Hola, ¿qué tal? Soy Sonia Luz y esto es Hora 25 Deportes. Trece días lleva ya Messi sin contrato, le están esperando con los brazos abiertos para renovar. Y escucharemos también en el episodio de hoy las primeras palabras de Sergio Ramos como futbolista del Paris Saint Germain. No os lo perdáis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos toda la redacción de Deportes en este martes 13 de julio, martes y 13, ahí lo dejo. Y trece son los días que lleva Leo Messi sin contrato. Trece días sin novedades sobre su futuro. El presidente Laporta comentaba que todo progresa adecuadamente y que es optimista. Lo cierto es que el futuro de Messi con el Barça pasa por Messi y por algún jugador más. Enseguida os contamos. El que ya tiene asegurados los dos próximos años es Sergio Ramos con el Paris Saint Germain. Hoy en una charla con los medios españoles, Ramos se ha referido a su nuevo compañero, al deseado por el Real Madrid, Kylian Mbappé. Y ha sido así de tajante cuando le han preguntado si le recomendaría fichar por el equipo blanco. Bueno, por supuesto. Al final, como he dicho anteriormente, Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico creo que es el mejor y, por supuesto, yo creo que los grandes jugadores tienen, en alguna etapa de su vida, tienen que pasar por allí. Seguramente, pues, también lo comente cuando llegue Kylian, pero a día de hoy lo quiero en mi equipo y quiero ganar. Por lo tanto, quiero a los mejores a mi lado y creo que Mbappé me gustaría y a todos creo que nos gustaría que se quedase aquí. Como ya os contamos en este programa, la llegada de Mbappé este verano al Real Madrid está más que complicada, aunque nunca se puede dar por descartado. En clave madridista, comunicado del presidente Florentino Pérez para anunciar que va a tomar medidas legales contra la persona que grabó de manera ilegal una conversación del propio Florentino, en la que criticaba a Iker Casillas y a Raúl. Son audios del año 2006 que hoy han sido publicados. Del martes, el Villarreal ficha a Bulay Día, delantero de 24 años que procede del estad de Reims. Iván Martín, presentado con el alavés Kiko Casillas, llega cedido al Elche. Y Fran García se queda en el rayo que hoy ha vuelto de las vacaciones, así que ya están trabajando todos los equipos de la primera división. Todavía de la Eurocopa, una noticia de esta tarde. La UEFA ha anunciado que va a abrir procedimiento disciplinario a la Asociación Inglesa de Fútbol por los graves incidentes previos a la final del domingo contra Italia. Seguimos, como no, en la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio, que hoy han perdido otro gran reclamo. El tenista suizo Roger Federer renuncia a los Juegos tras sufrir una recaída en su lesión de rodilla en el pasado torneo de Wimbledon. No va a estar, por decisión técnica, lo contábamos aquí ayer, el ciclista Pello Bilbao. Se quedó fuera del equipo español y no se le pasa el enfado. Sobre todo la rabia y la decepción por el cómo, las formas más que nada. ¿Y Pello, tú entrarías si A te llamara o te has negado realmente a ser suplente al final? No me he negado, ya he hablado con él. Estoy seguro de que no me voy a echar atrás. Mis razones tengo y al final hay que ser también fiel a los principios de uno mismo. Son declaraciones de Pello Bilbao a Borja Cuadrado al final de la etapa esta tarde del Tour. Una etapa que se ha llevado el austriaco Konrad. No hay cambios en la general, sigue líder Pogacar y mañana etapa de las importantes en el Tour, etapa de Pirineos. Y el jueves va a comenzar el último grande de la temporada de golf, el British Open. Y Jon Ram quiere apuntárselo también. Sería increíble ganar los dos Open en el mismo año, Estados Unidos y el British. Llego con la misma emoción de hace un mes y con ganas de vencer y más concentrado aún si cabe. Sería increíble ganar el Open. Nadie desde SEB lo ha conseguido para España, así que sería único. Sería único sin duda, ojalá podamos contar el domingo una nueva victoria de Jon Ram. Poneos cómodos que nos metemos en faena, aunque lo primero de todo es escucharos a vosotros. Venga, a ver qué nos contáis en el WhatsApp del programa. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Hola, Nid, Jordi, desde la ciudad de Valencia. Me gustaría hablar sobre el fair play financiero de la UEFA. ¿Por qué un equipo estado como es el PSG tiene una masa salarial de 180 para el fair play financiero de este año? Y el Barça, según Sports, tiene una masa salarial de 200 millones. No lo entiendo. Que, por cierto, la UEFA ya es hora, y más en pandemia, que toque la masa salarial de los jugadores. Me da igual que sean Messi, Ronaldo o Hazard, que es una vergüenza, y al mismo tiempo también toquen lo que es la cantidad ingente de dinero en traspasos de futbolistas. Buena noche y buenas noches. WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Gracias, Jordi, desde Valencia. Nosotros, como comprenderéis, seguimos hablando de uno de los temas del verano, de esa falta de contrato que tiene ahora mismo Leo Messi. El futuro del argentino sigue sin concretarse. La Porta, lo escuchábamos ayer, era optimista en la tarde del lunes, pero hoy queremos saber si hay alguna novedad. Barcelona, Santiago Valle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue esa calma tensa en el Barça, la espera de poder volver a negociar tanto con los futbolistas para que se bajen el sueldo, como para buscar alguna salida y poder inscribir y cerrar definitivamente a Leo Messi. Leo Messi, a bola de rosario, a Buenos Aires. Vamos a ver si en las próximas horas, los próximos días, viene para Barcelona. Se puede desencallar la situación. De momento no hay novedades sobre el futuro del argentino. La situación económica de los clubes no está pasando por buenos momentos, ni mucho menos. La del Barça, pues, ¿qué os vamos a contar? Es terrorífica. La solución pasa por hacer lo que ahora mismo están llamando ingeniería financiera, Santi. Sí, y es lo que tiene que hacer la junta directiva del Barça. El Barça es el peor equipo económicamente de Europa, eso lo aceptan dentro del club, y lo que tiene que hacer es vender mucho y bien en un mercado que está absolutamente parado, y además tiene que rebajar la masa salarial, por lo tanto, bajar el sueldo a los futbolistas. Eso es lo que tiene que hacer el Barça, y en los dos casos se está encontrando con muchísimos problemas, tanto a la hora de vender, porque los jugadores no se quieren ir y renunciar a su sueldo, y dicen desde el club que la primera aproximación a los futbolistas para que se rebajen el sueldo también ha sido negativa. El futuro de Messi pasa por muchas variables, por, lo decía Santi ahora mismo, por la salida, por ejemplo, de otros jugadores. ¿De quién se habla fundamentalmente para abandonar el barco y en qué condiciones? Porque, claro, no es lo mismo que salga Griezmann a que salga, no sé, Lenglet, ni por peso ni por salario, Santi. De hecho, han salido seis futbolistas y las cantidades que ha ingresado el Barça son muy pocas, por esos futbolistas, tanto en ingreso como en ahorro de salario. El ingreso máximo ha sido 15 millones y el ahorro de salario ha sido de 8 millones brutos el máximo. Por lo tanto, es el chocolate del oro. Lo que tiene que hacer el Barça es vender a Pianicci y a Untiti, que es lo más complicado, y también a Coutinho, es al que quiere sacar, sí o sí, reconociendo que es la operación más complicada del verano, y le abren la puerta a Antoine Griezmann. A él no le han dicho nada, a su entorno no le han dicho nada, pero le abren la puerta y le ven mercado tanto en Italia como en Inglaterra. Vamos a ver cómo se desencalla esto en los próximos días y semanas, porque tampoco nos consta que vaya a ser inmediato, pero esos son los nombres que tienen que salir del Barça en los próximos días y semanas. Veremos cómo se desenvuelve este asunto, cómo termina el desenlace. Gracias a Santi, 13 días, lo decíamos antes, ya con Messi sin contrato, entre los hipotéticos destinos del argentino estaría el Paris Saint-Germain. Hoy el central del equipo francés, Sergio Ramos, se ha referido a esta posibilidad. Leo es uno de los mejores jugadores del mundo, porque uno ha decidido el mejor, y en ese caso no depende de mí. Te podría decir mil cosas, pero yo creo que no son tan determinantes a la hora de tomar una decisión ni de Leo ni del club, ¿no? Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no está en el alcance de ningún jugador. Así que es cierto que al final me gusta estar rodeado de los mejores y para mí, obviamente, siempre tendría sitio en mi equipo, ¿no? Ramos, que hasta hace poco era el santo y seña del Real Madrid, vamos a aprovechar para hablar del equipo blanco, que también va a tener muchas dificultades para hacer un gran fichaje este verano. Antome, Ana, muy buenas. Pues sí, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas, muchas dificultades. Lo explicaba Gallego en este programa hace unas semanas. El tema Mbappé ahora mismo parado, lo ven prácticamente imposible. El sonido de Sergio Ramos, que abría el programa de hoy, deja claro que allí en París quieren quedarse con Mbappé y salvo que el francés haga un guiño y mueva ficha, parece complicado que venga al Madrid este verano y, por tanto, es casi imposible un fichaje de relumbrón en el equipo de Concha Espina. Lo más urgente es el tema de las salidas. ¿Cómo está el caso de Varane y del resto, Antonio? ¿A qué estamos? Pues mira, el caso de Varane es el más importante. El Madrid quiere vender a Varane porque sabe que el francés no va a renovar, no responde a las ofertas de renovación y, por tanto, le quieren buscar equipo. Informa desde Italia Fabrizio Romano que ya hay contactos oficiales, United-Real Madrid, para intentar llegar a un acuerdo. Varane todavía no ha vuelto al Real Madrid, Varane todavía no ha respondido a la última oferta, pero el Madrid da por imposible renovar al francés. Termina el año que viene y, por tanto, hay que esperar a lo que pase en esa conversación entre el United y el Real Madrid. Es un tema importante porque el Madrid se ha quedado sin ramos, que hoy ha dicho en París que él no celebrará jamás un gol al equipo blanco. No, jamás, jamás celebraría un gol ante el Real Madrid. Yo creo que ante todo, mi familia está dentro de mi corazón y estará eternamente, ¿no? Por lo tanto, creo que se deben y merecen ese respeto, que cualquier cosa que pudiese suceder en el futuro, por supuesto, no lo celebraría ni mucho menos, ¿no? Ni un gol, ni una victoria ante ellos, todo lo contrario, tiene siempre mi corazón, tiene siempre mi alma y yo estoy súper agradecido y creo que no lo merecería jamás, ¿no? Por lo tanto, siempre tendré ese respeto a la afición y a todos ellos. Y para cerrar, Antón, el tema que tiene como protagonistas a Florentino Pérez, a Iker Casillas y a Raúl, el presidente del club ha anunciado medidas legales contra el autor de las grabaciones ilegales en las que se puede escuchar a Florentino Pérez criticando a los dos exfutbolistas. Sí, hablamos de un artículo del Confidencial con odios de Florentino Pérez del año 2006, es decir, Sonia, hace 15 años. En esa fecha, Florentino Pérez no era presidente del Real Madrid y, según explica él mismo en un comunicado oficial, la conversación fue grabada de manera clandestina. Cree el presidente que esto sale ahora por haber promovido la Superliga Europea y en los audios, que son privados repetivos y que están publicados fuera de contexto, se escucha al señor Florentino Pérez criticar a Iker Casillas y a Raúl González Blanco. El comunicado de Florentino Pérez acusa al periodista José Antonio Avellán ha sido contundente en ese comunicado, repetimos, audios del año 2006, que se publican 15 años después. Ha pasado mucho tiempo, gracias Antón. Nosotros seguimos. En nada vamos a repasar lo más destacado del día en la Primera División, pero aprovechando que Héctor González nos descubrió ayer esta joya, esta canción de apoyo a los deportistas españoles que van a estar en Tokio, vamos a hablar de la selección de fútbol que ahora mismo está volando a Tokio duro. Eso es, les quedan unas cuantas horas, Sonia, porque este viaje está siendo más complejo que otra cosa para este equipo. De hecho, ayer no se viajó por un problema en el avión, pero ya esta mañana sí, el equipo de La Fuente que ha viajado es Alicante, que tiene transbordo y que lleva a 22 jugadores a Japón, aunque hay que decir que solo hay 18 en la lista oficial para el torneo, que comienza para España en nueve días, aunque el sábado se juega en Japón un partido amistoso. Tiene este torneo como grandes protagonistas a los seis que han estado en la Eurocopa, Unai, Eric, Pau, Olmo o Yarzabal, y también a uno de los protagonistas del día, es Pedri, el jugador del Barça, el canario que está en el once de la Eurocopa, que ha elaborado la UEFA y que ha publicado en el día de hoy, es el representante español en ese once tipo que copan evidentemente los campeones, los italianos, con Donnarumma, Bonucci, Spinachola y Chiesa, así que Pedri en el once tipo de la UEFA de la Eurocopa. Sin duda, está llamado Pedri a hacer cosas grandes y aunque tiene unos cuantos años más, también hay muchas esperanzas puestas en Rodrigo de Polo en el Atlético de Madrid. El argentino disfruta de la Copa América y de las vacaciones antes de incorporarse al trabajo del equipo colchonero, así que se libra de las jornadas con el Profe Ortega. Marta Casas, muy buenas. Se libra de momento, Sonia, muy buenas. Rodrigo de Pol, que como el resto de los internacionales, hasta 14 se van a ir incorporando de manera progresiva en los próximos días, en las próximas semanas. El que no se ha librado es el otro fichaje, Marcos Paulo, que ya está conociendo de primera mano los métodos del Profe Ortega, ni otros que ya le conocen más que de sobra, como los veteranos o Black Savits o Saúl, ni tampoco los más jóvenes, los canteranos, entre los que se encuentra Giuliano Simeone, el pequeño de los hijos del Cholo, al que estos días estamos viendo con el primer equipo junto al resto de jóvenes talentos de la cantera roja y blanca. Primeros días en Los Ángeles de San Rafael, con mucha carga física, entrenamientos en doble sesión, con poco protagonismo o ninguno de balón y con ejercicios de potencia, como subir al sprint unas rampas de lo más empinadas, que lo mismo para ti y para mí eran demasiado duras. Mucho entrenamiento en el horizonte, también los primeros amistosos, además del tradicional de Burgo de Osma, ya está confirmada la presencia de los rojiblancos en el trofeo Carranza, uno de los clásicos del verano que jugarán contra el Cádiz el 4 de agüesto. Sin duda, gracias Marta, uno de los clásicos es el trofeo Ramón de Carranza, el Atlético defenderá el título de liga, el resto de equipos lucharán por ella, pero de esa lista de candidatos parece que se baja el Sevilla o al menos su técnico lo ve muy complicado. Sevilla, Manolo Aguilar, muy buenas. Hola, qué tal, buenas tardes. No le quiere meter presión al equipo, no le gusta que se diga que el Sevilla es candidato y además incluso dice que a estas alturas todavía no han llegado los refuerzos. Así se toma la liga la próxima temporada Julen Lopetegui. Tenemos que saber el suelo que pisamos y saber que el quedar cuarto en la liga española es una aventura complicadísima, complicadísima y muy difícil. De hecho, a las pruebas me remito, es la segunda vez en la historia que el club la consigue a través de la liga. Tan solo Dimitrovic de momento como cara nueva evidentemente el equipo de Lopetegui va a sufrir bastantes cambios aquí al comienzo del campeonato. Sí, decía también el técnico del Sevilla que espera que lleguen pronto esas caras nuevas para poder trabajar con todo el equipo antes de que empiece la temporada. Gracias Manolo. En el Villarreal que también va a estar en Champions, nuevo fichaje. Se presenta él. Hola, soy Bulay Díaz y estoy muy contento de estar aquí en davant de la Real. Bulay Díaz, delantero, 24 años, viene del Estad de Reims y es la segunda incorporación del Villarreal este verano. En el Levante hoy ha tomado la palabra su fichaje estrella de momento. Ha hablado Roberto Soldado. Chimo, más mano, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, Roberto Soldado, uno de los tres fichajes que ha hecho el Levante sin duda el de máximo reconocimiento hoy en día es Roberto Soldado que vuelve a casa, vuelve a Valencia esta vez para defender otros colores. Primero los del Valencia, después el Villarreal y ahora sus 36 años promete goles con el Levante. De momento se encuentra encantado en la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Tenía muchas ganas de empezar ya a disfrutar de mis compañeros, del cuerpo técnico, de volver a la rutina y muy contento de poder estar en este club y darlo todo. Seguro que lo va a dar todo y que va a dar muchos goles a la afición granota Roberto Soldado. Los clubes siguen mirando opciones de fichajes incluso pasando un casting. Es el caso del Mallorca y del internacional inglés Sturridge que se va a incorporar a la pretemporada del equipo balear a prueba y tanto club como jugador van a decidir su futuro en los próximos días. No ha tenido que pasar pruebas aparte Iván Martín que ha sido presentado ya hoy como nuevo futbolista del Alavés. Javier Lecona, hola. ¿Qué tal? Muy buenas Sonia. Sí, he ido por el Villarreal donde coincidió en categorías inferiores con el actual entrenador del conjunto Alida Azul Javi Calleja. Ya estuve bajo sus órdenes en categorías inferiores en el Villarreal y su estilo de juego se asimila mucho al mío y estoy encantado de poder estar aquí con él. Mucho juego asociativo y tener el control de partido. Para hablar del Atlético otro Iván Martín nuestro Iván Martín hoy hemos podido escuchar al único refuerzo hasta la fecha con el que cuenta Marcelino en el conjunto Bilbaino para la próxima temporada. Iván, hola. Hola Sonia, fíjate que dijo Marcelino la semana pasada de Alex Pecharromán que conoce poco pues el Don Osterra asume la realidad. Me dio la bienvenida me dijo eso que cada entrenador pues tiene sus gustos y que tengo que ir asimilando los conceptos para poder adaptarme mejor al juego del equipo y ojalá que me pueda quedar aquí en primera. Veremos si se queda en el primer equipo del Atlético de Bilbao gracias Iván Alex Pecharromán. En el Elche ya es oficial la llegada cedido de Kiko Casillas y que completada al menos la portería. Buenas tardes Noé Gomis. Hola, buenas tardes Sonia. Kiko Casillas ya se ha ejercitado esta tarde con sus compañeros en la pretemporada que el Elche está llevando a cabo en la localidad de la Vega Baja en Algorfa. Porcería cubierta, Kiko Casillas y Edgar Badía vuelven a coincidir bajo los palos después de su pasado en el Real Club Deportivo Español. Bueno pues ese es el nuevo fichaje del Elche gracias Noé y hoy ha empezado la pretemporada del Rayo Vallecano el último equipo en volver de vacaciones porque la verdad fue el último equipo en terminar la pasada temporada en aquel playoff contra el Girona. Un Rayo que hoy ha tenido una buena noticia Tony López, hola. ¿Qué tal son? Muy buenas que Fran García se queda en el Rayo Vallecano el conjunto frangirrojo ha ejercido la opción de compras sobre el ya exjugador del Real Madrid y el lateral del zurdo que ha jugado más de 40 partidos este año se quedará hasta 2025 el otro lateral zurdo del año pasado Iván Martos hoy se ha presentado con el equipo que le cedió el Almería así que Martos es uno de los que hoy no ha estado en el primer entrenamiento tampoco estaba Emiliano Velázquez que aún sigue sin renovar con el equipo de Vallecas. Y no sé duro si nos hemos dejado alguna noticia algún nombre propio todavía del mundo del fútbol No hombre por ejemplo en segunda el primero es el de Gese Rodríguez que va a seguir otro año en el fútbol español en casa en la Unión Deportiva Las Palmas acuerdo por una campaña más vistiendo de amarillo otro refuerzo para el Amorevieta es un clásico el portero Roberto Santamaría el meta que tiene mucha experiencia en segunda ya que va a participar con su décimo equipo en su trayectoria en segunda división será el acompañante de Miquel Saizar así que queda una portería muy pero que muy experimentada en femenino más de fichajes destaquen el Betis el de Laura Gutiérrez que procede de Real Oviedo y el de Leti Méndez en el Sporting Huelva procede de Logroño y además un viejo conocido Backlitz el checo el meta ex del Sevilla dos temporadas olimpiacos hora 25 deportes con Sonia Luz y hablamos del Tour de Francia vamos a escuchar las reflexiones de los protagonistas en una etapa la número 16 que ha ganado el campeón de Austria que ha ganado Conrad y en la que el mejor español ha sido Aramburu sexto cuéntanos Borja Cuadrado muy buenas ¿qué tal? buenas tardes bueno pues ha sido una jornada bonita la primera pirenaica camino de San Godens al final con el triunfo para el austríaco Patrick Conrad decían en su equipo le decían que tenía talento bueno pues hoy al final se ha metido en la fuga ha conseguido la victoria por delante de un montón de ciclistas ilustres como Sonny Colbrelli como Michael Matthews y como decías sexto Alex Aramburu que lleva dos sextos puestos en las últimas cuatro etapas el corredor Gipuzcuano de Astana que está rodando cada vez mejor y con el cual hablábamos en meta bueno ha sido un día muy duro ¿no? desde el principio ha costado mucho hacerse la fuga hemos costado bastante y luego pues bueno al final al final hemos conseguido entrar en la fuga pero bueno bastante justos de fuerza bueno mal no andabas pero bueno aquí el nivel es altísimo y al final cada día estamos sufriendo y cada día vamos a toda hostia así que se hace lo que se puede no le falta sinceridad al Vasco Aramburu y mañana Borja hay que ser sinceros también hay que pegarse a la radio como siempre pero mañana más porque mañana es una etapa de las bonitas de ver y de escuchar con vosotros en la SER sin duda Sonia es la etapa reina o al menos la etapa reina de Pirineos entre Murey Sanlari y Sulán luego hay que subir el Col de Portet es un puerto de categoría especial pero antes hay que ascender dos puertos de primera categoría ilustres que todos los oyentes de la SER conocen a la perfección como son el Col de Peire Sur y Val Lurón donde se vistió por primera vez de Mayota Amarillo un tal Miguel Indurain la etapa cabarea un poquito antes de lo habitual a eso de las 5 y 5 de la tarde como digo en el Col de Portet Pirineos y esa segunda mitad con un tríptico de puertos de los buenos y ese final en Col de Portet ¿cómo se presenta? ¿crees que mañana se va a mover la clasificación general Íñigo Marquínez? Hola Hola muy buenas es que si no se mueve podemos ir cerrando la persiana por supuesto que tiene que moverse hay demasiados intereses algunos por mantener el puesto otros por buscar el asalto a la Mayota Amarillo y en el caso ante el corredor español más por intentar el asalto al podio lo tiene realmente complicado además parece que los de adelante están con un poco más de fuerzas pero este es el terreno del corredor Balear si no se mueve mañana pues tendrá que ir pensando en otra cosa y olvidándose definitivamente de ocupar un puesto en el cajón este próximo domingo en París Gracias Íñigo mañana es un día de seguir la etapa del Tour etapa número 17 etapa de Pirineos etapa de pegarse a la retransmisión con los enviados especiales de la cadena SER Ahora hablamos de baloncesto de los movimientos de mercado en la Liga CB segundo día de la semana segundo fichaje del Real Madrid para la próxima temporada vuelve a casa Víctor Claver y está a punto de empezar la gala del baloncesto español Héctor González hola ¿Qué tal Sonia? Buenas tardes Nigel William Goss estadounidense es el nuevo fichaje del Real Madrid un base que viene para completar esa posición desde el locomotiv cuban ruso así que el ASO ya tiene a sus tres bases junto a William Goss están Carlos Alocen y Thomas Hertel Víctor Claver que ya había anunciado que dejaba el Barça tras cinco temporadas vuelve al equipo que le hizo llegar a la élite Valencia Basket debutó ahí en 2006 y ahora jugará en la Fonteta los tres próximos años y esta noche empieza ahora a las 9 se celebra la segunda gala del baloncesto español en Madrid gran despedida tanto para la selección masculina como para la femenina antes de irse a Tokio además diferentes premios en muchas categorías para Xavi López Arostegui Cristina Ubiña el Chacho Rodríguez Alba Torrensus Mangaruba Raquel Carrera Pau Gasol Olaya Palau y mientras las selecciones masculinas y femeninas preparan los Juegos de Tokio se producen también otras noticias mientras nos estaba contando los movimientos de mercado Héctor González nos acaba de llamar Javier Lecuona para contarnos que Jason Granger vuelve al Baskonia la selección española masculina ha vuelto hoy al trabajo pasado mañana viaje a Las Vegas para enfrentarse a Estados Unidos una selección la de Estados Unidos que está en el ojo del huracán por los últimos resultados Javi Blanco hola Sonia sí han caído muchos palos a la selección de Estados Unidos por las dos derrotas en los amistosos primero perdieron contra Nigeria y anoche contra Australia por 83-91 la pregunta que se hace todo el mundo es cómo es posible que con jugadores como Durán, Lillard, Tatum, Bradley Bill etcétera puedan perder estos encuentros la respuesta no es sencilla pero buscando algunas excusas hay que decir que faltan tres jugadores de máximo nivel que están jugando en la NBA como son David Booker Chris Middleton y Drew Holiday y además hay estrellas como Lebron, Curry, Irving o Anthony Davis que han renunciado a ir es difícil repartir el balón entre tanto anotador las selecciones han subido el nivel y todas tienen jugadores NBA ya no es no son tan flojas como eran antes y sobre todo les cuesta adaptarse a los jugadores estadounidenses a la regla FIBA aún así que nadie se haga ilusiones Estados Unidos es favoritísima para Tokio y veo casi imposible que alguien le pueda arrebatar el oro bueno pues esto está grabado Javi casi imposible que Estados Unidos pueda perder el oro no hay problema lo reafirmo gracias veremos si se cumple esa predicción de Javi Blanco tiene toda la pinta que sí para que nos vamos a engañar el calendario sigue descontando hojas para esa cita que se está haciendo desear los Juegos de Tokio los deportistas españoles van haciendo también poco a poco las maletas Rodrigo González buenas tardes hola Sonia buenas tardes quedan 10 días para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio los 321 deportistas españoles ya se están preparando para viajar a la capital nipona recordar que una vez allí no podrán tener contacto con nadie que esté fuera de su burbuja debido a las restricciones que ha impuesto el gobierno de Japón los atletas irán llegando los próximos días respetando las indicaciones de la organización que piden que ingresen 5 días antes de competir y salir 2 días después de terminar las prácticas de su modalidad todavía en España esta mañana el Juegos de Nikolás Serazadisvili ha hablado en Ser Deportivos con Oscar Ejido sobre la presión por subir al podio y ganar una medalla la presión que me meto ya con eso lo llevo cubierto pero sí vamos a cada competición y encima los Juegos Olímpicos es mi sueño nuestro sueño del equipo que tenemos y todo lo que entrenamos no vemos otro resultado que esa medalla de oro ya se han abierto las puertas de la Villa Olímpica situada en la isla artificial en el distrito de Arumi gracias Rodrigo y entre las grandes ausencias que va a tener los Juegos de Tokio hoy la del tenista suizo Roger Federer que renuncia a los Juegos al sufrir una recaída en su lesión de rodilla recaída que se produjo en el pasado torneo de Wimbledon vamos cerrando bueno Tony tú dirás que nos hemos dejado tres partidos amistosos que te cuento el primero mañana a la vez Sociedad Deportiva Logroño a las 7 un partido de primera división se ha conocido hoy que el 31 de julio el Barça va a jugar contra el Stuttgart y que el Madrid el 8 de agosto va a jugar contra el Milán y no podía faltar el fútbol sala Alex González ex portero de Movistar Inter ficha por Jaén paraís interior y tampoco puede faltar los Juegos Paralímpicos mañana vamos a conocer la lista definitiva de deportistas españoles que estarán en los Juegos de Tokio a finales de agosto nos vamos esto es Hora 25 Deportes mañana más adiós suscríbete a Hora 25 Deportes todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.